Vamos a también a revisar los lugares donde se están expendiendo pirotecnia para efecto de ver que cumplan las demás disposiciones, porque los permisos se dieron por una cuestión de un amparo otorgado por los jueces de distrito. Entonces nosotros vamos a vigilar todos los más aspectos para efecto de que no haya peligro y para también ir acotando el uso de la pirotecnia. Ya se han detectado varios lugares, se han sancionado, los que no tienen permiso se les han inundacomizado el producto. Los amparos que se dieron en Tijuana fueron más de 20 y estamos revisando todos los lugares donde se están expendiendo este tipo de mercancías. No se trata de fastidiar al ciudadano, nomás simplemente que comprendan que este tipo de situaciones afecta a las personas mayores, afecta a personas que tienen alguna discapacidad, afecta a mascotas y pues bueno, ya se prohibieron el uso de ellos en Tijuana. Entonces hay que buscar que se respete el reglamento.